de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Bueno, vamos en estos minutos, yo creo que podemos dedicarle antes de irnos, son las 2 y 20, podemos dedicarle 10 minutos de que revivió Yailin. Sí, yo la vi en una imagen, como en traje de baño. A mí me reventaron el DM, que Kenny mira tú que estaba diciendo, que ella estaba haciendo música, que estaba quitada, mira cómo salió, pero excesiva la niña. Sexy, sexy, yo creo que eso siempre ha sido fuerte. Tú le llamas eso sexy. Bueno, Kenny, pero ella sale... Cardi B sale peor, porque Cardi B tiene unos tatuajes que se le ven peor, por lo menos ella tiene su cuerpo bonito. No, ella tiene un cuerpazo. Por eso, por lo menos Yailin tiene su cuerpo bonito y lo tiene limpio. Mira, espérate. Ella salió muy sexy, muy sexy. Mira, no, esa mujer está bella, espectacular. Ya no le quedan más recursos. No, verdad que no. No le quedan más recursos. Es el único recurso que le queda, Pinto. Claro, mi amor, ya presentó a Cataluña. ¿Por qué? Ya habló del marido, ya todo. Increíble, tú. Eso es lo único que le queda. Mira, mira. Mira, hay que apoyarle el talento. Oye, tú le ves. Somos dominicanos. Desde que le viste la nalga. Así es que tú pretendes apoyar el talento. No, así no. Bueno, pero sí. De verdad, yo esperaba... Te digo que yo tenía la esperanza, yo tenía la esperanza de verdad, de que yo iba a recibir música de ella, como una vaina matadora. Pero no, eso. Si hubiese sido un video musical, eso estaría bien. Mira, y vi un mensaje que le puso su colaborador. ¿Quién? Tiene que estar contento. Tecachi le puso abajo y le dijo, yo no te puedo dejar sola, deja que yo llegue a la casa, que tú verás. Sí, mora, hay un mensaje que él le puso así, yo no te puedo dejar sola, porque mira lo que hace, deja que yo llegue a la casa. Me imaginé, le va a dar otra trompa como que se la dio, que se fajaron y eso. No, dijeron que iban a someter a la justicia la gente que diga ese rumor. ¿Cómo? Ay, no, mentira. ¿Fue Wendley que me lo dijo? Fue supuestamente. No fui yo. Fue supuestamente. Supuestamente. Ella dice que con el nivel de belleza que ella tiene y con ese mismo nivel viene la música. Con este sí, ella... Mulgara, sí. Esa es una expectativa entonces. Mulgara. Y dijo... Déjame ver la foto. Mándamela, Wendley, por favor, para... Con este nivel de power viene la música que estoy creando para ustedes, mamazota de adentro hacia afuera. Ah, bueno. O sea, ella quiere decir que ella... Viene dura. Que viene un tema bien sexy, bien... Bien atrevido. Pero, Dios mío, fuerte. Y ese... Alguna colaboración con Nati y Natacha, seguro, en su nueva etapa musical. Ay, hija, pero entonces va a ser en el cielo de la tierra porque Nati está en el hueso. Y esta mamazota. No, pero Nati está ahora... Va a ser un buen... Sería... Desinibida. Un buen sancocho. Oh, oh. Vamos a llamar a René para eso. Vamos a llamar a René. De vuestical. No, va a llamar a René. Pero no estamos hablando de telemicro. More, pero yo lo tengo ahí, ¿eh? Pero no estamos hablando de telemicro. Hay que llamar a René para ver qué opina del video nuevo de Yailín. Mira, no estamos hablando de telemicro. Ah, ok. No, meta. Estamos hablando de Yailín. Yo pensé que esto... No, pero vuelvo y repito, ya todos los cartuchos, nuestra amiga Yailín los soltó abiertamente con su relación con Tecachi, presentó a Cataluña, mostraron imágenes del bautizo, ya no hay más nada que se pueda mostrar, entonces ahora vamos con qué. Hay algo. ¿Qué? Una reconciliación con... También. No, ni eso. Es un trío que hagan Tecachi, Yailín, musical, es un trío musical. Un trío musical. Es más, hasta un cuarteto que invitan a Karol G. Sí, una colaboración musical. Sería, hey, les iría bien económica. Mira la gente que ya venga a René. No, pero hay que poner a Faye ya, porque sí. Joder, muy bonito. No, no, Faye no encaja, no cabe, no cabe. ¿Cómo que Faye no encaja? No, claro, Faye es la nueva pareja de Karol G que incluso... Cabe en el tema. Él no encaja. Es que él no... ¿Pero por qué? No, porque no, porque él es una sopita sin sal. Ay, Dios mío. ¿Cómo una sopita sin sal? Pero Faye... Sí, él no encaja. Él lo que tiene que hacer a los dos hijos, pero él está bien. No, no, tú lo buscas así, como que en el panorama, y tú dices, ¿qué? No, pero es que está bien. Y como que tú me enganchas. Un ejemplo, eso está bien, mi vida, que en esa relación ella sea como la principal de la chica. Él no debería de estar en el... Pero en la colaboración, ¿tú crees que Faye debe ir? Mira, en esa colaboración hasta René meto yo ahí. Sí, quizás aquí en el país Faye no ha logrado esa pegada que la tiene. Para mí, un artista que está muy bien posicionado, pero a nivel internacional, Faye está en un gran momento. O sea, que ambos, o sea, los cinco pudieran unirse en una colaboración musical. Y tiene fuerza él también. Ahora sí, Jailene aprovecha este momento de ella estar en pareja, no para ella reconciliar y estar en un momento más familiar, en su corazón, todo eso, y ya después sacar una música, seguir en la línea que ella está manejando, que es una música menos atrevida, menos vulgar. Mi amor, pero tú no viste lo que ella acaba de postear, diciendo que viene un ejemplo de una manera diferente y provocadora. Tengo miedo, pero ella es de adentro o hacia afuera, mejor transformada de adentro, ya dice. Hacia afuera. Entonces, ¿un forense que la va a ceder adentro o hacia afuera? Bueno, señores, lo que sí que vamos a desearle es mucha suerte y de verdad yo espero. No, 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 y de verdad que yo espero que la música sea de un contenido de valor. Claro. Porque, pero. Ya tuviste el ejemplo. Pero como el ejemplo de ella es que ella tiene buen cuerpo y buenas boobies, imagínate el contenido de valor. Pero yo todavía le voy a dar un voto de confianza. No, y tan grande armadura para tan poca. ¿Qué? Ay, pito. Porque te cachis, según lo que yo vi, es nada, ¿eh? Nada. Nada. Yo no sé lo que yo estaba. Ni físicamente. Ni nada. Ni nada, amor. Ay, se perdió la aguja. Oye, ¿a qué? Se perdió.